El Ministerio de Educación inauguró el ciclo escolar 2020 y con ello el asesor presidencial en temas educativos, Salvador Banegas, detalló que este año se desarrollarán más actividades para fortalecer la calidad del aprendizaje. Vamos este año a seguir incrementando las capacidades de los docentes y aquí están los rostros de los docentes que nos acompañan este año para lograr desde su especialización, desde su salto en crecimiento de capacidades para mejorar los aprendizajes. Este año vamos a especializarnos en el uso de tecnología, nos vamos a especializar en promoción de valores, en el programa educativo Aprender, Emprender y Prosperar. Vamos hacia adelante por más victorias educativas. Los colegios públicos y privados abrieron sus puertas. Uno de ellos fue el Centro Educativo Casita Azul Nuestra Señora del Pilar, el que recibió este año 398 estudiantes, lo que representó una recuperación de la matrícula escolar de al menos el 10%. Algunos papás tuvieron que emigrar fuera de Managua, se fueron porque perderon empleo y se tuvieron que ir donde sus familiares. Este año algunos de ellos, dos o tres casitos que tuvimos, lamentablemente quisieron reintegro, pero ya no había cupos porque se les dio acceso a niños nuevos. Ahora, en el tema también de los arreglos de pago, la economía, ¿cómo le han hecho a ustedes para paliar esta situación de los padres de familia? Pues hemos evitado subir lo de la matrícula, la matrícula se ha mantenido estable, casi todos los costos están estables, tratamos de en la medida de lo posible de ir viendo paso a paso, y los papás ha habido mucha colaboración porque, aunque tengan la deuda, pues se han hecho responsables y están cumpliendo con los arreglos. Aunque Casita Azul es un colegio privado, posee donantes lo que permite beca a la mitad de los estudiantes y mantener un semi-internado, en el que se le ayuda a los alumnos a ejecutar sus tareas y se les brinda cuido y alimentación. Sin embargo, este 2020 lo inician con el retiro del 60% de los bienhechores. Estas personas son las que nos ayudan a nosotros a mantener niños en la escuela becados. O sea, nosotros, a pesar de que somos una escuela de aspecto social, hay muchos niños que aportan algo, pero hay otros niños que aportan muy poco. Entonces, eso también nos ha ayudado. Este año hemos estado muy, muy limitados. ¿Y más o menos cuántos alumnos becados? Este año estamos solo con 25 alumnos becados, cuando hemos tenido 150 alumnos becados. En cuanto a la calidad educativa este año, al igual que en el resto de colegios del país, se fortalecerán la materia del inglés para que a partir del tercer año de secundaria los estudiantes lo hablen de manera fluida. Se mantendrán aulas de tecnologías de información y la comunicación TIT y se acentuarán las bases de los temas en español y matemática a los estudiantes de cuarto y quinto año para que se preparen para exámenes de admisión universitarios. Pues en este año espero pasar con buenas notas, con notas altas, ¿verdad? Para tener un buen resultado, para poder tener beca en la universidad, poder tener la carrera que quiero estudiar, ¿verdad? Para estudiar en la universidad. Investigando sobre las carreras que yo quiero y sobre las universidades en las que voy a estudiar. Ahora, ¿qué tan difícil fue para vos el año pasado? En materia económica, en materia escolar. Fue como un ejemplo para algo para enseñarnos la vida, para otras carreras, para los otros grados. Hacemos énfasis que este año es importante para, en miras, a entrar a la universidad. Entonces, procuramos que los muchachos estén más motivados, que ya puedan expresar qué carrera les gustaría, qué universidad tienen vista, ¿verdad? Porque eso es importante, que el muchacho se sienta seguro. Y darle la seguridad máxima en las clases de lengua y matemática, ¿verdad? En el inicio de este ciclo escolar, la Policía Nacional también quiso lucirse y desató su presencia en los colegios públicos. Solo en Managua, más de 3.000 efectivos y a nivel nacional, 14.000 agentes de todas las divisiones. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.